Por primera vez, acusador y acusado se vieron las caras en un estrado judicial. Se trata del exfiscal Luis Gustavo Moreno y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández. Ante los magistrados de la sala de primera instancia de la Corte Suprema, Moreno declaró desde una cárcel de Estados Unidos sobre procesos engavetados y sobre la estrategia para frenar las investigaciones de los ex-congresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, que reposaban en el despacho del exmagistrado Malo. En la declaración ante la Corte de Viva Voz, el exfiscal Moreno reveló cómo dilataron procesos en la Corte, en especial cuando se logró sacar del camino al magistrado auxiliar de Malo. En el caso de Álvaro Ashton se acordó un archivo. Eso fue lo que se acordó concretamente por parte del congresista, como el doctor Francisco Ricaute y de nosotros. No nada distinto al archivo. Y en el caso del doctor Musa Besaile, en principio lo que se acordó es evitar la captura del doctor Musa Besaile.